De mañana 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 Mira Lamento Que Eddie Caiga ahora En el Y cree la situación Del debate Político Interno A temprana Edad De este gobierno Luis Abinader Ha recibido El favor Del pueblo Por el cambio Pero Nunca imaginamos Que a cien días O antes de los cien días Se genere O se describa Una Diferencia Interna Sabiendo Nosotros Del litoral Que es Eddie Eddie Tiene todas Las condiciones Yo lo Yo favorecía De que Eddie Estuviera Porque siempre He dicho Que La independencia Está íntimamente Ligada Al compromiso Que asume El individuo Cuando se le Otorga El cargo Suponemos Que todos Los cargos Públicos Deben De tener Independencia Deben De ser Ejercidos Sin sujeción A intereses Particulares Sino A la ley A la Constitución Y sobre todo A los principios Morales Que adornan Al individuo Que ejerce La función Es decir Que es de pura Responsabilidad Individual El comportamiento En el ejercicio De la función Para la cual Se Nombra Es decir Que para mí En lo particular Soy Coherente No voy a criticar Ni voy a pedir La independencia Sino Que hayan Hombres y mujeres Probos Garantistas Responsables De que sus actos Se ajusten A lo que Manda la ley Y la constitución Y eso me basta Porque de ahí De un organismo De un órgano O de un ser humano Con esas características No tengo miedo A que ejerza Aún siendo Partidario De un Grupo Político O de una Ahora A nuestro amigo Eddie Lo que me preocupa Es que está Y fueron Y fueron a politizarlo Pero se le desmontó El plan De querer ligar A Leonel Fernández En ese aspecto Ese plan Se desmonta Precisamente Porque Rosario Le dice Un momentito Leonel si fue consultado Pero no No se opuso Ni hizo opinión De oposición Simplemente Ahora El que quiera Cuestionar Como lo ha hecho De forma Sin pensar Diría yo El propio Senador El senador El que dio la opinión Acerca de De la De la Ilegitimidad Del PLD Uno de los candidatos Al pleno No El El senador Del PLD El vocero Del PLD En el senado Dijo O criticó La designación Pero resulta Que ese senador Hoy es senador Por una decisión Que tomó Precisamente El magistrado Que hoy va a presidir La junta Miren como son las cosas Es decir Cuando el fue candidato A senador Parece que en el PLD Surgieron unas Rebatiñas Y el lo elevó Al tribunal Superior Electoral Y le favoreció Una decisión De ese juez O de ese tribunal Mira como es Lo paradójico De la vida Y el lo está criticando No demuestra Que hubo una decisión Con independencia Y favorable Al que está criticando Hoy Que hayan puesto Que era presidente Del tribunal Superior Electoral Incongruente Y no se Y no se analizan Entonces yo creo Que Edio Olivares Más bien Lo que develó Fue El inicio De una diferencia Apenas dos meses De gobierno A lo interno Del PRM Que yo entonces Critico Que no deben De propiciarse Divisiones internas Políticas Porque va a afectar Al ejercicio Del nuevo gobierno Del PRM Y de Luis Sabinader Hipólito Mejía Está de lleno Detrás de eso Miren Es Un pataleo De Edio Olivares Que perfectamente Sabe como es el sistema Se acuerdan Muchachos Cuando yo le hablo Del sistema Que viene impuesto Desde la colonización Es lo mismo Y Edio Olivares Sabe perfectamente Como es el sistema Él sabía Que él estaba En una pugna Con Román Jaques Y que esa pugna A él lo estaba Proponiendo El PLD Hipólito Mejía Y a Román Jaques Lo estaba apoyando El grupo De Leonel Fernández Y el PRM Naturalmente Ha habido acuerdos Entre la fuerza Del pueblo Y el PRM ¿Quién va a ganar Si tiene la mayoría? Ganó Román Jaques Incluso yo lo dije Antes de que lo eligieran Aquí ¿Cuándo lo dije aquí Antes de que era Román Jaques El presidente De la Junta Central Electoral ¿Y quién es el presidente De la Junta Central? Román Jaques Porque es el sistema Es el poder político Así que para De mi parte ¿Cuál es mi opinión? Que no es más que un pataleo De Edio Olivares Que lo que busca es Despertar Conflicto Que ya eso Escriba lo que Esos líos vienen ahí A lo interno del PRM Una división Eso fue como una especie De apertura Una apertura Al conflicto A la división Entre el grupo De Hipólito Mejía Y el grupo De Luis Abinader Pero de esto ¿Qué es lo más preocupante? Estoy hablando Del buen derecho Porque hoy Hoy celebramos La constitución Yo tengo la constitución Aquí Déjame ver Si hoy celebramos La constitución Y realmente Creo que Si mírala aquí Y si realmente Celebramos la constitución Entonces tenemos que Celebrar lo que está Dentro de la constitución La esencia No el libro No esto Ni el nombre Y es La separación De los poderes Que quedó Claro en la República Dominicana Que vamos a Seguir Lo mismo Lamentablemente Durante el gobierno Los gobiernos Del PLD Siempre hubo injerencia Y de todos los gobiernos Anteriores en la República Dominicana Siempre ha habido injerencia Del poder Ejecutivo Sobre el poder Legislativo Y pensábamos Que en el gobierno Del cambio De haber algún tipo De diferencia Pues ya quedó Claro que no Que sigue la misma Influencia Del poder Ejecutivo Del presidente De la República Un país Presidencialista Trujillista Como es la República Dominicana Se hace lo que Diga el presidente En el Senado Si tiene mayoría Y en la Cámara De Diputados Si tiene mayoría Y si no la tiene Entonces lo que hacen Es que ustedes saben Cómo se maneja eso Detrás No hay que recordar El hombre del maletín ¿Verdad que no? El hombre del maletín Para la gente Que no ahora Porque ellos tienen mayoría Pero cuando tienes minoría O cuando no tienes La cantidad que necesitas Llega el hombre del maletín Que se pasa por el Congreso Con el famoso maletín Aún no se ha dado Porque no tienen tiempo Pero aún con mayoría El maletín ha cruzado Exacto Con más claro Porque algunos que se Recuérdate la reforma del 15 ¿Cuánto fue que dijeron Que se cruzó por ahí Por ese escenario? Lo de él Eddie Ese fue un pataleo suyo Es un criterio innecesario Para su calidad Pero lo preocupante De esto es Que se continúe Esa influencia Del poder ejecutivo Sobre el poder legislativo Porque entonces No hay tal separación De poderes Y no hay tal constitución Para que celebramos Pero en esa parte Con lo de la justicia Y Miriam Germán Que Luis Sabinader Ha sido O ha hecho mucho Incapié En ese sentido De que eso es independiente Pero legislativo Y ejecutivo Responden Al ejecutivo Se están dando pasos Exacto Vamos a poner Señores Escuchen Porque entonces Yo pregunto lo siguiente ¿Tiene Eddie Olivares La calificación Para estar haciendo Esta rueda de prensa Cuando vemos Ahora como Vamos a ver Estas declaraciones De Hipólito Mejía Vamos a escucharlo Para hacer el comentario Yo no quisiera pensar Ni lo creo Que haya sido Olivares Excluido De los 30 Porque sería una bofetada A su dignidad Sería una bofetada A su dignidad Porque Condiciones le sobran Número 2 El presidente Abinader Tiene derecho A cumplir con su palabra Derecho Y hay que creerle Que tenga razón O no tenga razón Eso lo dirá la historia Pero te voy a decir Lo que me dijo Un sabio Un político sabio Chileno Y me dijo En la política Se hace lo que le conviene A uno No lo que usted Piense o crea Lo que le conviene Vamos a citarlo Mira lo que dice Hipólito Ahí abandonó A su pupilo Mira lo que dice Es Hipólito Mira lo que él dice En política Se hace Lo que conviene En política Se hace No lo que usted Piense o crea En política Se hace Lo que le conviene A uno Le está diciendo Luis Abinader Es que es claro Señores Como Hipólito Mejía Y esos sectores Que estaban apoyando A Eddie Olivares Estamos hablando Francis De que Eddie Olivares Es el vocero De Hipólito Mejía Entonces si se supone Que estamos hablando De un órgano Que es independiente Políticamente Entre comillas Porque es que No lo es Porque es que Quienes eligen A esos Miembros de la Junta Son los legisladores Y hay simpatías Políticas Por esos Que están ahí Hay una llamada Para escuchar La opinión No hay forma O sea Donde quiera Que lo busquemos Buenos días Buenos días Buenos días Disculpe Porque tenía mucho Ratito la llamada Vuelve y llámenos Para cerrar El comentario Creo que Eddie Olivares Debe de quedarse Tranquilito Porque ciertamente Para todos Está claro Que él responde Directamente Al sector De Hipólito Mejía De alguna forma Hemos visto Que Hipólito Ha dicho Como que no se cumplió La palabra A esos acuerdos Que había De que se debería O que se estaba Impulsando Desde la línea Que responde A su figura A un tal Eddie O a otro Que respondiera Directamente Más a Hipólito Mejía No directamente A Luis Abinader Y esa reunión Que sostuvieron Un día antes De la elección Del presidente Luis Abinader Se reunió Con los legisladores Con sus senadores Ellos dijeron Que hablaron Del COVID Y de otro tema Vamos a creerle ¿Verdad? Pero ahí tenemos Lo que dijo Roberto Rosario Ahí tenemos Lo que dijo Roberto Rosario Que Luis Abinader Consultó a Leonel Fernández Para la selección Y o escuchar Su opinión De este señor Entonces Esa es la realidad De la República Dominicana Que es un acto Que es un acto De democracia De ejercicio Democrático Del propio Luis Porque él consultó A todos los partidos Artículo 4 De la Constitución Dominicana Cito Artículo 4 No cito 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 Citar ¿Verdad? No cito Gobierno de la Nación Y separación De poderes El gobierno de la Nación Es esencialmente Civil Republicano Democrático Y representativo Se divide en poder legislativo Poder ejecutivo Y poder judicial Estos tres poderes Son independientes En el ejercicio De sus respectivas funciones Sus encargados Son responsables Y no pueden delegar Sus atribuciones Los cuales son únicamente La determinada Puerta Constitución Y las leyes Díselo a Josefina Castillo A Claudio Los senadores Fueron los que ejercieron Su deber Pedazo de papel No O sea No que no ejercieron Lo ejercieron Pero no es la manera No es la manera correcta No le digo que no a Fran Dicen que ejercieron su deber Es lo que es Cumplieron con su deber Fue el Senado Que lo eligió Y está ahí Y cuando habla De representatividad Por Dios Eso que ha pasado En Santo Domingo Con ese caso de Claudio Eso es un abuso Vamos nosotros A cerrar No es que no hablamos hoy Nada Claro que si La constitución De la república Nuestra primera carta magna Del 6 de noviembre Del año 1844 Ahora Que a partir de ahí Los dominicanos ¿Y quiénes las redactaron? Los ricos No Pero a partir de ahí ¿Quién fue rico? Mira Que a partir de ahí Los dominicanos Los dominicanos Y la clase política Haya adaptado O haya intentado Adaptar Porque han habido Intentos Y han habido Hechos Entonces Que la constitución Hacerla a su medida O colocarla a su medida Partiendo de aquella De Pedro Santana Del artículo 210 Donde le otorgaba Poderes Y donde la separación Y donde la separación Del poder No existía Así es Porque ya lo mandaba Lo que mandaba Era Pedro Santana Francis Ya cerrando este tema Esperemos que quede ahí Porque lo que Creo que es Cada vez que hablan La dañan más En lo que tiene que ver Con Eddie Y ese sector Vamos a Eddie Compañía Que se quede el tema ahí Porque lo que hace Es que hacen más daño A su partido Lo más prudente Y a él como tal De mañana La dañan CC por Antarctica Films Argentina